Recientemente MercadoLibre lanzó un programa de repartidores independientes para poder repartir los paquetes de su propia plataforma. Eso quiere decir que los repartidores independientes se registran en una plataforma de mercado de envíos extra, donde dejan sus datos para poderse registrar, poder repartir paquetes de MercadoLibre. MercadoLibre lanza su convocatoria para todos aquellos que están interesados en repartir sus paquetes con jornadas máximas de 9 horas de trabajo con ganancias de 960 pesos, incluidos los impuestos. Los requisitos para poder ser un repartidor independiente de MercadoLibre extra es que tu carro sea no mayor a 10 años, tener tu licencia de conducir, tu seguro de auto, tu tarjeta de circulación, estar dado de alta en el SAT para poder facturar. Esto quiere decir que vas a ocupar tu certificado de sello digital y pues claro, inscribirte en la plataforma de mercado de envíos extra. La plataforma de mercado de envíos extra está disponible en la página web, pero va a ser necesario que tu descargues la aplicación directamente desde tu celular, desde la tienda de aplicaciones. Es ahí donde vas a tener que registrarte y los pasos son muy sencillos. Aquí está la plataforma de mercado de envíos extra, simplemente pulsamos entrar. Yo ya hice un pre-registro, esto quiere decir que yo ya puse mis datos personales, mi ubicación. Solo falta poner y elegir el vehículo para poder seguir los pasos. Entonces solo damos elegir el vehículo y aquí nos va a especificar qué tipo de vehículo ocupamos. Ocupamos, entonces más bien qué tipo de vehículo tenemos. Entonces seleccionamos algún tipo de auto y vamos a tener que poner la matrícula y el año. Recuerden que debe de ser de 10 años de antigüedad. Si ustedes tienen alguna duda pueden acudir al centro de ayuda de Mercado Libre. Para poder abrir una cuenta necesitas primero tener una cuenta de Mercado Libre y de Mercado Pago. Porque es el Mercado Pago donde se van a depositar a ti las ganancias. Como pueden notar aquí en la plataforma de mercado de envíos extra también nos arroja la opción de motocicleta. Van mediana y van grande. Pero por ahora motocicleta no está disponible para usar el mercado de envíos extra. Tampoco está disponible la van grande. De momento solo está disponible el uso de carro tipo sedán y van mediana. En este caso ya que has terminado de elegir tu vehículo. Puesto las matrículas y que el carro sea no mayor a 10 años. Toca el momento de escribir para la facturación. Y seguir el tutorial para finalizar con las preferencias. Y al final validar documentación vehicular. Yo no voy a completar el proceso ya que no estoy interesado en participar en este tipo de programa. Pero estos son los pasos tan sencillos que debes de seguir. Antes de decidir ingresar o no a ser repartido independiente de mercado de envíos extra. Yo te recomiendo considerar los gastos que se hacen al laborar en esta situación. Entonces son el seguro de auto. La gasolina, el mantenimiento que tú le haces al auto. Recuerda que un auto en óptimas condiciones genera menos gastos. Si el auto no tiene la presión adecuada o tiene algunas fallas mecánicas, se sobrecalienta. Eso puede causar un mayor gasto de gasolina. Los datos que he recopilado me informan que las rutas de mercado de envíos extra van de 30 a 90 kilómetros por recorrido de 9 horas. Estos datos yo los he recopilado de varios grupos de mercado de envíos extra por Facebook. Donde amablemente me han contestado que más o menos son los recorridos, las distancias que se han hecho en rutas de 9 horas. También debes de considerar la contabilidad. Recuerda que para poder ingresar a esta modalidad necesitas estar dado de alta en Hacienda con tu certificado de ensayo digital. Para esto vas a requerir a un contador que te va a hacer la contabilidad mensualmente. La contabilidad puede variar el precio, pero va a un alrededor de 300 a 800 pesos más o menos. Puede ir más o puede ir menos, pero es algo que debes de considerar en tus ganancias. También recuerda que al estar laborando en este tipo de plataformas no hay ningún tipo de seguridad social o prestaciones de ley como puede suceder que si exista en algún otro tipo de trabajo. Aquí no, aquí ni Mercado Libre ni ninguna compañía ni nada te van a dar ese beneficio de seguridad social o prestaciones de ley. La ventaja de trabajar aquí en este programa de Mercado Envíos Extra es que trabajas a tu ritmo y trabajas a las horas que tú quieras. Esto quiere decir que puede haber días que puedes aceptar las rutas o no puedes aceptar las rutas. ¿Cuáles han sido las desventajas que yo he escuchado y me han informado amablemente en varios grupos de Facebook? Los principales inconvenientes que he visto es que no hay muchos recorridos. No se sabe exactamente a qué se debe que no obtengan algunos recorridos. Algunos comentan que esto se debe a la saturación de repartidores. Otros comentan que se debe a la poca demanda de paquetes en modalidad de mercado de envíos extras. Algunos especulan que se trata del favoritismo a las camionetas Vans dejando fuera a los autos sedán. No sé, tú platícame tu experiencia. ¿Ya estás repartiendo paquetes o te interesa repartir paquetes? Saludos a todos emprendedores.